La Embajada de España en el país y la Asociación Dominicana de Veleros de Competencia anunciaron hoy los detalles de la 15ª edición de la Regata de la Hispanidad Cristal 2024. En los eventos relacionados con la celebración de la Fiesta Nacional de España el 12 de octubre, tal vez la parte de la fiesta, que es la recepción que se hace en la residencia del embajador, probablemente ese sea el evento más esperado. Se ha convertido ya en una actividad muy tradicional en la que se han forjado grupos de amigos, patrocinadores muy implicados desde el principio y un número creciente de veleros, no solamente dominicanos, también con navegantes españoles y puertorriqueños, como en otras ocasiones que nos acompañan, y muchas tripulaciones con un número importante de españoles, crean más dominicanos o casi dominicanos por los años que hace que viven en el país y apasionados de la vela. Y además para nosotros, pues bueno, no oculto, que tiene un significado especial, que sea una regata el evento con el que celebramos la Semana de Hispanidad, pues porque el mar une a nuestros países y une también a nuestros navegantes, a muchísimos españoles y dominicanos que hacen que esta sea una fecha muy especial para nosotros. En esta edición se espera la participación de alrededor de 20 embarcaciones.